¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Pues pasábamos a decirles que las queremos mucho. Giovanni les manda besos y abrazos. Yo también les mando besos y abrazos y quería agradecerles sus bonitos comentarios. Y también quería... Ajá, y también quería desearles un excelente miércoles. Que se la pasen súper bien. Las amamos, las queremos mucho. Mucho gusto. Mucho gusto. Que se la pasen súper bien, amigas. Y bueno, besos y abrazos. Que tengan un excelente miércoles. Y también a mis amiguitos. No se olviden. Los queremos. Gracias por formar parte de nuestra familia. ¡Abrazos! ¡Bye! 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 Amigas, puse a mi Giovanni a limpiar su cuarto. Y según él, lo limpió. ¿Y eso que está ahí, qué es eso? No, no, llévalo a la ropa sucia. Put en el basket. With the door enclos. Miren nada más. Según él limpió. Y miren cómo avienta las cosas. Para esconderlas. Según él limpió. Y acá. Según él vino a acomodar sus zapatos. Pero hay unos que no están... ¡Ey, ey, ey! A ver, dime, ¿por qué están los libros? You have to fix the books. All the books. Put in, 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 in your... In your... Aquí, aquí, aquí. Bien acomodaditos. Ok. ¿Tres? Ajá. Falto uno. Nada más la cachucha. ¿La cachucha? No da aún. Ey, el gancho. Recoge el gancho que está ahí tirado. Yo, ok. Ok. Ey, el gancho aquí. Póngalo en su closet. ¿El chuchillo? Sí. Ajá. Comódalo bien. Ok. Yo también allá tengo un desastre. Que según iba a atender mi cama. Y todavía no acabo. Pero ahorita lo voy a hacer. Estoy haciendo pancakes para este niño. Vi una idea en Tik Tok de hacer pancakes. Panquecitos. Y miren lo que hice. O sea. Hot case. Pero en miniatura. Y los hice. Y miren cómo me quedan. Pero es muy difícil voltearlos. Pero vamos a ver qué tal saben. Y pues ya tengo ahí mis pancakes. Con mi cafecito. Que no puede faltar. Y listo. Y listo. Hola amigas. Me vine a la tienda de Adola. Porque ya días quiero arreglar un espejo. Y miren. Le voy a poner como de esto. Alrededor. Así que estoy viendo que otra cosa le pongo. Y pues ahí ya tengo mi carrito. Ya llevo varias cosas. Pero. Pues aún no sé qué otra cosa llevar. Porque tengo muchas ideas de algo que quiero hacer. Así que. Miren esas flores. Están bien bonitas. Yo tengo maripositas. Así que las voy a usar. Hay muchas cositas. Bien interesantes aquí. Y baratas. Como para hacer manualidades. A mí. Me encanta hacer manualidades. De hecho. He hecho muchas cosas. Así que. Ya les voy a enseñar. Quería llevar esas lucecitas. Pero yo me acuerdo que ya tenía en la casa. Así que no voy a llevar. Pero miren qué cositas tan bonitas hay aquí. Así que. Me gustó este vasito. Miren. Está brillosito. Está bonito. Maybe me lo lleve. Para ponerlo como en una copita. Así. Pero voy a ver. Miren esto. Se me estaba ocurriendo como. Arreglarla como para poner las brochas de maquillaje. Aquí. Por tamaño. Están bonitas. Me voy a llevar dos. Miren. Hay muchos juguetes. Como para los niños. Todos los carritos. Valen un dólar. Miren. A Giovanni le llevaría. Pero. Ya tiene en exageración. El de juguetes. Así que. No. No pienso llevarle ya nada. Miren. Bueno. Ay. Esta rana se siente bien rica. Pero. No. 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 No llevar tentaciones. Todo vale un dólar. Miren amigas. Ando en esta tienda. Que saben. Es mi favorita. Vine a ver. Miren estas cajitas. O sea. Me encantaron. Y hay de todos los tamaños. Miren esta grandota. Esta super bonita. Y tiene muchísimo espacio. Déjenme la abajo. Para que la vean. Miren. Como para meter cosas. O algo así. Esta perfecta. Esta super bonita. Y pues si. Aquí ando. Echándole ojito a las cosas. Hay muchas cosas super bonitas. Amigas. Les quiero enseñar lo que compré. Pero. Lo primero que voy a sacar. Son estas sandalias. Que miren. Creo que son del. Es que estaban. A un dólar. Y no me pude resistir. Miren. Están. Están. Este. Como se dicen. Bien. Acolchonaditas. Así que me las traje. Y me las voy a poner. Ay. Miren. Como se ven. Están. Super. 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 Buenas. Para ahorita. Está medio fresco. Aquí la casa. Como tenemos. El aire acondicionado. Prendido. Y yo tenía. Tenía. Tenía frío. Y miren. Pues son como unos. Traen su. Me quedan super grandes. Porque eran ya en descuento. Pero. Tengo la pata bien chiquita. Pero me gustan. Para andar aquí en la casa. Tienes pato. Tienes pato. ¿Ah? Tienes pato. Tengo. Buenas noches. Pues. Hoy me fui. De compra. Y quería enseñarles. Lo que compré. Y. Pues. Aquí vamos. Miren. Compré esto. Para lavarse las manos. Es un jabón. Y una crema. ¿Qué es eso? Pería una cervelleza. Bueno. Es un jabón y una crema. Miren. Este. Déjenme y agarro esto. Miren. Está bonito. Tiene su basecita. Para pararse. Y este es una cosa. Tocó cinco dólares el set. Para el baño de visitas. Compré otra brochita. Un rímel con el enchinador. Este es como un make up de Revion. También. Miren. Este set. De tres labiales. Está súper padre. Me encantó. Y. Me compré un aceite también. Un aceite para. La cara. Y otra cosa. Me viene aquí algo más. Que a veces. O me compré una mascarilla. Esta mascarilla es de vitamina C. Con. Dice que. Con colágeno. Vitamina C con colágeno. Es una mascarilla. Y este es como un. Un corrector de ojos. Porque me quiero empezar a maquillar mejor. Que son para la cara. Para limpiarme la cara. Me costaron tres dólares. Y trae seis toallitas. Me compré estas brochas. Que me gustaron. Y son de. De Paris Hilton. Y me costaron seis dólares. Están súper bien. Son. Seis esponjitas. Bueno. Trae cinco. Cuatro brochas. Y un. Y una esponja. De ahí. Compré. Miren. Es que ando ahorita. Toda pelada la cara. Porque me hice un peeling. Y miren. Cómo se le está cayendo la piel. Así que. Para salir a la calle. Me compré este. Miren. Un sombrerito. Para estar bien tapadita. Que no me entre el sol. De ahí. Una brocha. Otra brocha. Soy mil brochas. Ay. Me compré estos guantes. Que estaban a un dólar. Y son como tipo piel. Yo sé que ya pasó el frío. Pero me encantaron tanto. Que no lo pude resistir. O sea. Miren qué. Chulada de guantes. O sea. Miren. Están. Súper. Bonitos. Y hagan de cuenta que. O sea. Por un dólar. Vale la pena. ¿Verdad? Me encantaron. Y de ahí. Que compré. Ya les enseñé. Mis sandalias. Que ya las traigo puestas. También un dólar. Y eso. Fue todo. Que compré. En esta tienda. De ahí. Me fui a la de dólar. Porque quiero hacer. Algunas manualidades. Hasta. Quiero arreglar. Mi. Este. Un espejo. Que ya se los voy a enseñar. Cuando lo tenga. Y miren. Compré estos. Estas cositas. Son puras manualidades. Son cosas. De manualidades. Que compré. Pero esto. Ya se los voy a enseñar. Cuando. Empiece a hacer las manualidades. Porque quiero que lo vean. Así que. Eso es todo. Lo que agarré. Amigas. Les espero. Y les guste. Y como les digo. Miren. Me estoy. Descarpelando. Toda. Parezco lagartijo. O no sé. Camaleón. O. Como se diga. Me salió. Una espinilla. Aquí. Ya se imaginarán. Acá estoy. Pelándome. 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 Miren. Ya llevo la mitad. De la cara pelada. Así que ya se. Ya sabrán. Y bueno pues. Al ratito. Bueno. Ya es noche. Mañana. Sigo. Sigo con el vlog. Como ven. Miren. 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 Allá. Marta. Echándose un cafecito. Que estás tomando. Un tecito. Té de piña. Un té de piña. Que acabamos de terminar de. De limpiar. Hola amigas. Buenos días. Pues estamos en la segunda semana. Ya del peeling. O sea. Ya casi va. No. Perdón. Voy a cumplir una semana. Ya. El viernes. Hoy es. No. Todavía falta. Llevo cuatro días. Miren. Se me empezó a caer el pelo. El pelo. Ay. Ay Dios mío. Dicen lo que digo. Se me empezó a caer la piel. Todo esto de aquí. Este. Está pelado. Y me arde. Aquí también. Acá no. Todavía no se me cae. Pero. Ahí es donde tengo. La mancha más profunda. Y en este lado. Bueno. Yo les voy a ir avisando. Cualquier avance. A ver. Qué tal me queda la cara. Oh my God. Miren. Mi Giovanni. Está jugando. Ya. Ya días anda con las mismas garras. Que no lo he bañado. Pero. Es que hoy van a venir a cortarle el pelo. Miren sus chinos. Cómo están. Di hola Giovanni. Hola. Hoy vamos a cortarte el greñero. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene a cortarte tu hair? ¿No? ¿Ángel? También ángel. Porque andan los dos bien greñudos. Y él ahí está jugando. Ya le dije que no tiene que usar tanta iPad. Tiene un montón de carros ahí. Y tiene. Que hacer algo. Bueno. Pues vámonos. A limpiar. Van a cortarle el pelo a Giovanni. A ver Giovanni. Di hola. 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 Mira nomás que greñero tiene ya. Ay Dios. Y yo le di su despelucada Elena. Sí. ¿Quién sabe cómo se la di? Pero le di una buena despelucadita. Alza la cara. Sí. ¿Quién sabe cómo se la di? No. Vale. No. No. Pues vámonos. No. 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 Ya está listo mi bebé, miren qué guapo te quedó. A ver, pero voltea, chihuahuas. Di hola. ¿Cómo estás? Ya está listo mi bebé, miren qué guapo te quedó. ¿Qué te quedó? ¡Vamos a ver! 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 tantito. Miren Giovanni cómo le quedó el pelo. A ver Giovanni. Está bonito, ¿verdad? Me encantó. Pues miren amigas que Marta me va a pintar esta torrecita que quiero para mi cuarto. Así que ahí está esta y también quiero que me pinte este espejo. Que quiero el espejo, lo quiero blanco y es cafecito pero lo quiero blanco y lo va a pintar. Así que vamos a empezar aquí. No pintarás aquí, ¿verdad? Sí. es un caso en Nande y si están pintando, necesitan esprayar todo. y para que no se pinte así en ventana agarrame la cámara para ayudarle a más y pongan eso está agarrando la cámara pero no lo está enfocando enfoca el ángel porque está enfocando, I haven't moved y los pedacitos que le cortan pensé que ya pintaste mirrores antes este no pega no le hace nada más que quede así este no pega ahí a ver hágame ya está aquí estoy preguntando dónde está otro por si tú no sabes no, somebody took it it was in that room, somebody took it and I haven't been taking estaba en el cuarto de arriba yes, that's where I found this one it's not in there, why not no, no, no no, 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 no no, no no, no con tu tratti me siento No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pobrecito de mi bebé. Miren mi cara. Me fui a hacer un peeling y me estoy pelando poco a poco. Salimos un ratito. Ahí está Giovanni jugando. Como pueden ver y yo estoy aquí que Marta me está ayudando a pintar mi torre y mi espejo. Miren. Ahí está Marta y ahí está el espejo y está la torre. Y me está ayudando ella a pintarla. Así que estamos esperando que se oríe un poquito para ponerle la segunda capa. ¿Ya le vas a poner la segunda capa? ¿Segura? Sí, seguro. Dale pues porque ya casi se me llenó la memoria y nada. Ponte acá porque yo camino hacia allá. Ay Dios. Si quieres mañana le damos otra pasada porque no sé por qué vuelve a cambiar. Lo vamos a dejar secar. Pues yo digo porque te vas a gastar todo el spray y nada. Yo creo que así va a quedar. Sí, yo creo que así va a quedar. Entonces, jalo así. Y mañana le damos otra pasada. Hola amigas. Pues sí, ¿cómo están? Espero estén bien. Pues ya voy a cerrar el vlog. Ya es noche por acá. Ya vamos a irnos a descansar. Pero pues solo pasaba a saludarlas y a desearles un excelente miércoles. Que se la pasen muy bien. Quería agradecerles a todas por sus bonitos comentarios. Saben que me motivan siempre. Y pues les quería mandar un fuerte beso y un abrazo. Y pues muchas gracias porque me ayudan a seguir adelante. Y pues también si tienen alguna sugerencia. Algo que quieran que les comparta. Pues ya saben que con mucho gusto. Aquí estoy. Y bueno pues que pasen un excelente miércoles. Y pues nos vemos pronto. Bye. Bye.